Hola compañeros, quiero hacer un llamado, un exhorto y una invitación a acompañar la indignación de mexicanas y mexicanos. Llevamos cinco sesiones en que el grupo parlamentario del PAN presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución y no logra discutirse en este pleno. Bueno, el tema tiene que ver con la licitación del Tren México-Querétaro. Nadie está en contra de que haya infraestructura en nuestro país. La idea de un tren que transporte ciudadanos de manera eficaz es maravillosa. El problema está en el fraude de una licitación amañada. Tenemos ayer al presidente Peña Nieto hablando en contra de la corrupción y un fraude gigantesco ante los ojos de los mexicanos. Tiene un monto de casi 60 mil millones de pesos. No hubo licitación. 16 compañías nacionales y extranjeras. Las compañías que más saben en el mundo de construcción y operación de trenes. Japonesas, italianas, alemanas, francesas, mexicanas, advirtieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del corto tiempo para la realización de un proyecto de esta magnitud. No se movió un ápice el tiempo de la licitación. 60 días, dijo el Secretario de Comunicaciones y Transportes, y no agregaron un momento más. Todas estas compañías alegan que no hay tiempo suficiente para realizar un proyecto de esta magnitud. Sí, presidente, con mucho gusto. Sin embargo, en este lugar, creo que estamos para debatir. ¿A qué le temen, compañeros? ¿Por qué no quieren debatir el tema? ¡Debatámoslo! Lleva cinco sesiones este tema aquí dentro y no se ha podido debatir. ¿A qué le temen, compañera? A debatir. A que platiquemos de este acto de corrupción que está sucediendo en el país y que aquí no se puede tocar. El asunto, como lo menciona el senador Corral, el asunto de la licitación que nunca se dio. Las 16 empresas internacionales y nacionales solicitan una ampliación de plazo a más de 60 días para el tamaño de la obra. El gobierno mexicano tiene la obligación, por ser dinero público, de contrastar entre varias propuestas técnicas y económicas cuál es la mejor y que, comparando, tome esta propuesta y la ponga en marcha por seguridad de los mexicanos y por la cuestión de los recursos. Esto no sucede, no hay tal comparación y tal contraste y la obra queda adjudicada porque solamente un consorcio que además ahora sospechosamente los medios de comunicación ya nada más mencionan que es un grupo constructor chino. Ya no se mencionan las otras dos empresas mexicanas que entraron en ese consorcio y que van a utilizar estos recursos. Son dos empresas. La primera es, el dueño es un señor, Gerard, que es cuñado del expresidente Salinas de Gortari. Y la segunda, un señor, Hinojosa, que tiene una compañía de aviones y helicópteros, etcétera, que proporcionó todo el transporte aéreo al actual presidente Peña Nieto. Eso ya no se dice en los medios, ya nada más es el consorcio chino. Estas empresas no solo se adjudican la obra, le ponen un copete extra a los 48 mil pesos, que fue el precio que sacó de salida, 48 mil millones de pesos, que sacó de salida la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este copete extra es de 10 mil millones de pesos arriba, que equivale a la mitad del presupuesto total de mi estado, Querétaro. que, para poner en contexto, en turismo, la Secretaría de Turismo, tiene un presupuesto en un año de 6 mil millones de pesos. Es mayor al presupuesto total de turismo en el país, 10 mil millones de pesos extras. Y se está adjudicando la obra, ayer se adjudicó, sin que nadie diga nada. Me parece indignante, me parece poco digno de este recinto, que ni siquiera se haya debatido o tocado el tema. Y seguimos ampliando la brecha entre las preocupaciones de los mexicanos y el trabajo que aquí se realiza. Hago un exhorto, presidente, para que se toque este tema. El día de hoy se discuta y, además, a nombre de mi grupo parlamentario, solicitar a la Cámara de Diputados que no se otorgue un centavo a esta obra en tanto no se aclare la opacidad en la que fue llevada a cabo esta adjudicación, porque no se puede hablar ya de una licitación. Fue una adjudicación directa pasando por encima de la ley a los ojos de todos los mexicanos. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.